Boca hace retroceder a todos menos a Canigia. Y le digo, no sería un mal momento, ¿no? Como para que la manden a guardar. Para nada. Le va a pegar Capria. Y sabiendo que está de decente, y sabiendo que está en TT, estas costas, esta fleita, o el propio Capria que le pega al arco, no es mala la idea, ¿eh? Le va a dar Capria la cosa 0 a 0. A ver qué pasa con esta. 29 minutos del primer tiempo, ahí está Capria. ¡Gol! 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 De Racing, lo hizo el mago Capria, a los 29. No tiene de hijo, ¿eh? Racing 1, Boca 0. Naftas, eso óptima. Óptima potencia. Óptimo rendimiento. Todos, casi todos, suponíamos que Capria podía meter un centro. Que si no podía darle al arco, desde un lugar dificultoso, complicado. La pelota le llega encima a Navarro Montoya, que estaba ubicado quizás un poquito muy atrás de la barrera. Por lo menos da esa sensación. Se sorprende el arquero de Boca por el envío de Capria. El partido se pone 1 a 0 cuando Racing no lo merecía. Ustedes saben, antes del envío, Miguel Brindisi le gritó a Capria, se dio vuelta, pegale al arco, que es gol, le gritó el técnico. Rivero con la pelota, gana Racing por 1 a 0. Así la tiene Carrizo, metió para Darío Scott y para Cani. Viqueira pudo, igual intenta Canegia, ahora el que quiere empatar es Boca. Se cerró, lo está robando Peralta. Scott para Cani. Allí va arrancando el pájaro, quiere dejar en el camino a Cota, lo logró, va picando Scott. Sigue Cani, jugada bárbara del pájaro, fina que viene el empate. Gol. 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 Golazo. A los Cani, de Boca, el pájaro Canigia, a los dos minutos y medio, empata Boca, Boca 1, Racing 1. Eso Ultron, máxima protección desde el arranque. Si usted preguntaba si Canigia se había recuperado, si está buscando su mejor nivel, fíjese, qué jugada individual, aguantando la carga del defensor, cruzando la pelota de Zurda y metiéndola entre las piernas del arquero. Toda la potencia de Canigia, como en los viejos tiempos, sí. Definiendo el partido, poniéndolo otra vez en el comienzo, uno a uno, un resultado que está más cerca de lo que pasó en lo que va del juego. El empate aquí en Mendoza, de Boca, uno a uno, frente a Racing. Y se quedó, no solamente con la Copa Ciudad de Madrid,